Ya deja de chingar Y escucha mi canción Deja de criticar Y baila mi cumbión Ya deja de chingar Y escucha mi canción Deja de criticar Y baila mi cumbión Una cotorra apareces ¿Cuándo estás a mi habla? Una vieja amargada ¿Cuándo estás a la chismeada? Una cotorra apareces ¿Cuándo estás a mi habla? Una vieja amargada ¿Cuándo estás a la chismeada? Cotorrita baila Y ya deja de hablar Cotorrita baila Deja ya de chismear Botorrita baila Y ella deja de hablar Botorrita baila Deja ya de chismear ¡Quiero! Botorrita baila No hagas todo a lo loco Hazlo poquito a poco Duele porrazo loco Mira de rato el coco De la tierra que yo vengo Nos hace todo a lo loco De la tierra que yo vengo Te damos poquito a poco Te entrega todo el corazón Mata todo de un jalón Pues si te caes de montón Te rompes todo el coco Hay que tener más precaución Con la vida y el amor Para no meter las dos Y darte un porrazo loco No hagas todo a lo loco Hazlo poquito a poco Duele porrazo loco Mira que has roto el coco Mira que has roto el coco Tócame sabroso muchachos Que tengo una tos Póqueme sabroso muchachos Que tengo una tos Ay mamita mía Ay caramba Yo tengo tos Ay mamita mía Ay caramba Yo tengo tos Me pegó la 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 tos ¡Ay, carame! Me pegó la tos, me pegó la tos Bueno, y ahora con ustedes Este es el ritmo de Mancita El hijo de Juana Férez ¡Cuidado con el caballito! Mancita